Canal 6 TV La colocación de nuevos medidores por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la Colonia Jardines del municipio de Chalco ha causado gran molestia para los habitantes principalmente por el aumento en el pago del suministro de energía de algunas viviendas ya que en ocasiones han llegado a pagar más de 3 mil pesos por casa No estoy de acuerdo con los transformadores que pusieron ahorita porque consumen mucha luz y llegan los recibos muy caros me ha llegado de 500, 3 recibos de 500 pesos Aquí yo he vivido 20 años y antes de que pusieran los transformadores el recibo de luz nos llegaba de 500 a 600 pesos y ahorita nos está llegando de 2 mil, 3 mil pesos entonces el beneficio no es mucho porque ni tan siquiera en mi casa se prenden todos los focos Los vecinos de la Colonia Jardines del Chalco advierten que si continúan llegando a estos precios tan elevados en sus recibos, tomarán medidas drásticas Yo creo que es una de las retas que siempre usa el gobierno para supuestamente hacer mejoras que lo único que hacen es perjudicar, perjudicarnos de una u otra forma no hay ningún beneficio porque no es que la luz esté de mejor calidad o eso porque sigue siendo la misma luz que teníamos antes solo que ahora nos la cobran hasta 5 veces más cara Los vecinos de esta comunidad comentan que han solicitado el apoyo del gobierno municipal para que interceda por ello y detener esta ola de abuso por parte de CFE lamentablemente refieren que sus denuncias no han sido atendidas por la autoridad local Reporto para Canal 6, Uriel Rivera